Bienvenidas, bienvenidos. En esta semana de UNIPE virtual y federal venimos desarrollando una temática sobre enseñanza de la matemática en el nivel secundario, en la línea 17. Y esta tarde contamos con Juan Pablo Luna, profesor de la casa y docente en la formación en varias, mira me tengo que actualizar, estaba por decir una cosa que no está bien, docente en la especialización en enseñanza de la matemática y ahora inaugurando este trayecto del ciclo de complementarización curricular de enseñanza de la matemática para el nivel secundario. Juan trabaja hace mucho tiempo ya en la UNIPE, por acá hay algunos de los profes que dan fe. Y esta tarde nos va a contar sobre un trabajo que tiene que ver con la función cuadrática y con distintos registros de representación. Este trabajo tiene una historia que Juan contará con más detalles que lo que voy a hacer yo ahora, pero a mí me interesa decirles que en los últimos años la posibilidad de entrar en contacto con los y las docentes de la provincia de La Pampa nos permitió hacer una vuelta de pasada sobre ideas que se venían desarrollando de tiempo atrás en relación a los registros de representación y a la función cuadrática. y eso ocurrió en el año 2019. Cerramos esa capacitación, ese trabajo desarrollado en La Pampa con un texto escrito que quedó para todos los docentes, material que está accesible y que es parte y como es el punto de partida de lo que Juan hoy trae para contarnos. También está Rodolfo Murúa que ha participado en ese escrito y yo ya les doy el espacio a ellos para que comiencen a desarrollar esta presentación. Antes les digo que si a ustedes, mientras ocurre la presentación, les inquieta algo, les surge una pregunta, pueden escribir en el chat donde vamos a ir acumulando algunas inquietudes y luego vamos a dar un espacio para los intercambios, todo lo va a manejar Juan. Pero me animo a decirles que escriban en el chat aquellas inquietudes que les surgen durante la presentación. No demoro más. Un gusto, Juan, Rodolfo, los escuchamos. Bueno, muchas gracias Betina. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Voy a compartir pantalla una presentación del PowerPoint y voy a ir sosteniendo un poco las ideas sobre algunas diapositivas que elimina la propuesta que les acercamos hoy. Tiene como objetivo pensar y reflexionar un poco sobre una propuesta sobre la enseñanza de función cuadrática que aloja una intención de sostener un trabajo de los estudiantes en torno a la coordinación entre los distintos registros de representación en particular la fórmula con sus diferentes formas de escritura y el gráfico con una apoyatura también sobre lo numérico Esta charla un poco está basada en este material publicado que les había contado Betina que tiene el mismo título el capítulo del cual que se encuentra publicado tiene este mismo título de la coordinación entre diferentes registros de representación de la función cuadrática una propuesta para fortalecer el trabajo algebraico y es el cuarto capítulo de un libro que escribimos junto a otros colegas como una continuación de un programa de formación que había diseñado el Ministerio de Educación desde la provincia de La Pampa y que se desarrolló durante el año 2018 y 2019 les comparto un poquitito algunas ideas que dan un poco de marco de qué se pretendía en ese espacio de formación y un poco por qué se decidió hacer un escrito con materiales posterior a ese espacio de formación Ese programa se llamaba se llamó por más matemática en la provincia de La Pampa y como les decía comenzó en el 2018 y estaba dirigido a todos los docentes las docentes en ejercicio docentes de matemática con la expectativa de poder llegar a todos el Ministerio había diseñado condiciones como para que todos los y las docentes pudieran viajar a Santa Rosa que era donde se realizaban los encuentros presenciales todo el programa se dividió en dos cortes la primera cada una de esas cortes había seis encuentros presenciales cada encuentro presencial contenía dos jornadas de trabajo intensas y y bueno y además de ese espacio presencial de análisis de algunas prácticas y algunas propuestas para el aula del secundario que eran el foco de estudio y de análisis se complementaban con algunas actividades virtuales entre medio de esas actividades presenciales ese recorrido de formación se centró en un estudio matemático y didáctico ahí ven algunas fotos de los y las docentes trabajando de distintas propuestas un estudio matemático y didáctico decía de propuestas de enseñanza para el aula y bueno una vez que que compartíamos algunas de estas propuestas de enseñanza y analizamos las actividades se alojaba unas reflexiones en torno a la enseñanza de esos contenidos cada docente traía su problemática traía su aula en la escena y se generaba un espacio de intercambio muy rico muy valorado por todos los docentes con el cual nosotros acordamos y sostenemos del valor del intercambio de las experiencias de enseñanza de las dificultades de enseñanza y del pensar junto con un colega todas estas cuestiones básicamente los temas que fueron tratados en este desarrollo en esta formación era el aritmética pensada como una posible vía de entrada al álgebra de la escuela secundaria otro asunto fue la generalización también como vía de entrada a una posible vía de entrada al álgebra y ahí analizábamos producciones de estudiantes registros de clases las funciones lineales otro vínculo con el álgebra y análisis de problemas para el aula las funciones cuadráticas como una oportunidad de seguir avanzando en la construcción de un sentido de los símbolos y ahí también ya empezábamos a incorporar algunas actividades con el uso de GeoGebra y como último contenido eran las funciones polinómicas y ahí también acercábamos una propuesta que incluía la incorporación de la computadora o el celular para trabajar con los y las estudiantes como ven tenía un abordaje muy amplio de los AVD presentes en la escuela pero siempre ponía el foco en el tratamiento del algebraico o sea era como lo transversal que se reunía a cada uno de estos contenidos una preocupación que nos atravesó durante toda la formación fue cómo pensar ese trayecto de enseñanza o un trayecto de enseñanza del álgebra que permitiera a los y las estudiantes construir un dominio de esos objetos propios de la enseñanza de esta área guiado por lo que Arcabi llama un sentido del símbolo es decir disponer de herramientas algebraicas para poder utilizarlas cuando sea necesario para recurrir a las transformaciones o a la manipulación de las expresiones o no según convenga por la tarea realizar poder interpretar la información que las diferentes expresiones pueden llegar a brindar de las situaciones que modelizan etcétera todas esas características son propias del experto en álgebra y pensábamos cómo poder pensar en distintos contenidos de la escuela secundaria zonas en donde los estudiantes y las estudiantes pudieran avanzar en esta adquisición de expertise sobre el manejo algebraico bueno como les decía toda esta formación culminó y trascendió para decirlo de alguna manera en la escritura de este libro ahí están todos los autores tiene cuatro capítulos en particular que es el que nos vamos a centrar nosotros que es el que les decía antes sobre cuadrática que escribimos escribí junto con Rodolfo Murugá este libro está publicado en la página del Ministerio de Educación de la Pampa se puede descargar en forma gratuita después si quieren les podemos compartir el link para que puedan acceder al libro completo y bueno y tenía como tienen como intención hacer una continuación y una ampliación y una profundización de los saberes que fueron abordados en ese proyecto formativo pero incluyendo temáticas nuevas algunas temáticas que están en este libro no fueron parte de las temáticas que fueron abordadas en ese espacio de formación y otras sí presentan como una continuidad en ese sentido para aquellos y aquellas docentes que transitaron esa capacitación puede servir como una forma de retomar esas ideas de volver a vincularse con ellas y de retotraer esas discusiones y reflexiones que fueron desarrolladas en esas arduas mesas de trabajo ricas y cubosas porque también teníamos algunas cositas para comer y compartir en el medio del mate siempre acompañado así que está bien en mesas ricas no solo por el contenido de las reflexiones sino también porque bueno nos acompañaban y realmente se generaba una jornada muy amena con mucho trabajo intenso y bueno creemos que este material vuelve para aquellos que transitaron sobre ese momento pero también vincula a todos los docentes y las docentes que pudieran estar interesados en este asunto y poder repensar algunas cuestiones de enseñanza bueno como les decía este es el capítulo 4 de ese libro es el que contiene esta sección y como lo escribimos con Rodolfo quería darle un poco la palabra a él también para que se presente y reponga algunas ideas generatrices para decirlo de alguna manera de este material que fue un poco el insumo previo a toda esta elaboración Hola que tal yo me llamo Rodolfo primero aclaro que yo no estuve en la etapa de formación con la pampa sino que a mí me llamó Juan después y la intención era un poco plasmar ese trabajo y abrirlo al resto de los docentes en el estudio de la función cuadrática entonces entonces en ese sentido primero fue un poco difícil escribir algo sobre lo que no estuvo en el proceso sin embargo ese escrito se abría a profesores y profesoras todo el país y algo que quería decir es que la base del capítulo es un documento de ciudad en donde ya se escribió sobre la función cuadrática y un poco la intención es romper la entrada a la función cuadrática trabajando con la fórmula polinómica o desarrollada entonces entonces la base del libro fue esa el capítulo cuadrática fue esa el documento de ciudad después se lo compartimos también es un documento bastante largo y lo que y fue difícil imaginaros un recorte de ese documento también porque iba a ser la base del capítulo del libro este y y algo además que incorporamos que no tenía el documento de ciudad porque fue previo a la entrega de las compus el uso del geogebra en algunos problemas entonces articulamos algunos problemas en lápiz y papel y otros en geogebra esta primera revisión del documento de ciudad ya se había hecho en un grupo de investigación de UNIPE que se llama Grupo Lunes que lo dirige César Carmen César ya en ese grupo ahí hemos hecho una primera revisión del documento de ciudad en donde no estaba trabajado el uso de geogebra entonces el libro este lo escribimos principalmente usando esas dos bases el documento de ciudad que estaba hecho en lápiz y papel y estas primeras reuniones del grupo lunes en donde tratamos de incorporar el geogebra en algunos problemas y creemos que leímos otra vueltita de tuerca al documento de ciudad en esto de los registros principalmente el registro algebraico y el gráfico y en cómo se coordinaban fortalecimos eso creo que nos salió algo se le dio una vuelta de tuerca al documento de ciudad creo que nada más Juan yo aclaro que la charla la preparó Juan y lo que me dijo es que le grabé un videito y prefería presentarme y hablar en vivo que grabar un video es más cálido bueno gracias si no les gusta algo de la charla esto es culpa de Juan es mi culpa pero si no les gusta algo del libro bueno para meternos ya un poco de lleno la propuesta de actividades y en las reflexiones que les queremos proponer hacer quería marcar los posicionamientos que no son propias de este libro como decía Rodo que ya vienen un poco sosteniéndose desde esos primeros documentos que es cómo qué tipo de entrada hacemos qué tipo de trabajo estamos proponiendo a los estudiantes y cómo entramos haciendo trabajo uno tiene que ver con que la propuesta básicamente promueve la relación entre las diferentes representaciones de las funciones la tabla el gráfico las representaciones antiheraicas en todas sus formas y eso es algo que también queremos reponer porque la formación que hicimos ahí en la Pampa y en muchos espacios donde compartimos y analizamos estos documentos es algo que muchos y muchas docentes identifican como algo complejo como algo que en el aula del secundario cuesta pensar a los estudiantes con un manejo y un traslado de relaciones construidas en uno de esos registros a los otros y cómo poner en relación algunas características de la función si lo miro desde el gráfico de la tabla desde las fórmulas esto es algo que nos parece que esta propuesta aborda y que es algo realmente central y lo podemos identificar como un problema de enseñanza porque bueno así muchos docentes nos acercan esa inquietud y por otro lado lo que ya también había anticipado Rodo que es la idea de comenzar el estudio de las expresiones algebraicas a partir de su forma canónica y no de la desarrollada dinámica pensando un poco en qué es lo que se visibiliza qué es lo que permite mostrar o no cada una de las representaciones para ejemplificar un poco esto que estoy queriendo decir acá podemos meternos ya directamente con la propuesta del capítulo 1 del bloque perdón del primer bloque de este escrito que es el análisis de las fórmulas escritas en forma canónica y la caracterización de la parábola en donde ahí se desarrolla un poco esto que les decía de por qué entrar por cuadrat por la cuadrat en forma la fórmula en forma canónica y bueno en principio les quería mostrar esto acá nosotros tenemos tres fórmulas de funciones estas tres funciones corresponden estas tres fórmulas corresponden a la misma función cuyo gráfico es el que podemos ver acá y bueno como muchos docentes de matemáticas sabemos y tenemos incorporado cada una de estas fórmulas visibiliza y oculta distintas características de esta función en particular nosotros creemos que la forma canónica tiene una potencia porque además de poder identificar un elemento fuerte y característico de estas funciones que es el vértice y por lo tanto el eje de simetría y algunas relaciones que pasan por ese por esa característica del punto que tiene una sola el punto de ahí que tiene una sola preimagen también se puede identificar cuál es el conjunto de imágenes se puede hacer un estudio de esta función que permite obtener varias características de la función y esto un poco también trayendo algunas palabras de docentes que que al analizar esta propuesta ponen en valor y que advierten una vez que nos ponemos a analizar la fórmula que es la única expresión de estas que tenemos acá que tiene la X la variable independiente alojada en un solo lugar eso permite un acceso un poco más sencillo para decirlo de alguna manera de parte de los estudiantes para evaluar y ver qué es lo que pasa con el resultado o sea se puede hacer un estudio de cuáles son los efectos de probar con distintos números estudiando la estructura de esa cuenta que se facilita por justamente tener esto de tener la X alojada en un solo lugar entonces vemos que hay muchas potencias de esta forma de escritura y que realmente nos posiciona en un modo de en esto de decir bueno empezamos por acá esta va a ser la vía de entrada si bien como sucede en muchas aulas nosotros también lo vamos a tomar así la definición de función cuadrática va a venir de la mano de la presentación de la forma desarrollada pero cuando lleguemos a ese momento ya va a haber un recorrido y un estudio de este tipo de funciones que le van a dar un sustento muy importante a esa a esa definición bueno entonces como les decía vamos a centrarnos en el estudio de esta de la forma canónica y pensar entonces la propuesta va a venir por el lado de este primer capítulo de empezar a establecer algunas relaciones que permitan poder decidir sobre cuál es el gráfico o qué gráfico podría representar este tipo de funciones entonces nos preguntamos y los invitamos a preguntarse ustedes también qué tipo de exploración numérica uno podría llegar a hacer de esa función para generar condiciones elementos indicios en los estudiantes para que después puedan decidir qué tipo de curva se ajusta mejor a esa a esos valores numéricos fíjense acá nosotros presentábamos tres tipos de gráficos sobre los que se podrían llegar a tener que decidir y acá bueno parecería central poder indagar en si va a tener qué es lo que va a pasar en la zona central de los valores de esa tabla si va a haber ahí voy a poder alojar el máximo o no si va a tener un solo máximo si va a subir para decirlo de alguna manera si el momento en donde la función crece y decrece tiene alguna semejanza el gráfico 3 podría darnos cuenta de que hay un crecimiento mucho más rápido de cómo decrece y esa velocidad ese estudio de la velocidad de cambio que tiene la función se puede sostener desde la tabla pero bueno es una tabla que va a tener que venir presentada y que va a tener que venir a cuento de algunas preguntas que se hagan en las distintas actividades en este primer capítulo hay problemas tanto en contexto como descontextualizado que abordan este asunto este sería otro grupo de funciones perdón de gráficas que a lo mejor tendrían que disponer de también alguna característica de exploración previa numérica que pueda generar una posibilidad de análisis de esta variación de estas variaciones o sea acá lo central va a ser poder estudiar que esas variaciones no corresponden con una variación uniforme para descartar el gráfico 2 o para descartar el gráfico 1 tendré que puntualizar y analizar que el decrecimiento al principio no es como esta gráfica lento al principio y mucho más rápido cuando se acerca al valor mínimo que es lo que sucede con la gráfica 3 este estudio sobre la variación de los valores de esta función creemos que puede venir a cuenta de una serie de preguntas sobre lo numérico como por ejemplo esta que está acá es una actividad sacada desde la propuesta en donde se pregunta primero por determinados valores distintos valores de x algunos en términos de ver cuál es la imagen del menos 1 y si habrá otra cuál es la imagen del 5 y si habrá otra o valor de x que tenga esa misma imagen y después en términos de cálculos de preimágenes esto también va habilitando algún tipo de manipulación de la fórmula tanto de un lado como del otro para entre también aparecer algunas algunas ideas de cómo se va jugando si yo reemplazo por un valor o por el otro la regularidad de que yo voy a obtener una misma imagen cuando en el paréntesis me dé lo mismo pero decir lo contrario esto con una exploración no se puede detectar esa regularidad con uno o dos ejemplos entonces una exploración sostenida numérica sobre esas fórmulas permiten establecer estas empezar a establecer estas generalizaciones y bueno uno con todo esto respondiendo todas estas preguntas y con un docente sosteniendo una organización de esos valores que se obtienen ahí y una reflexión sobre el tipo de variación permitiría construir una tabla de este estilo en donde se puede ir advirtiendo alguna de estas características que pondrían en juego se podrían poner en juego para decidir qué gráfico se ajusta más o cuál podríamos descartar para representar esta función perdón estaba tratando de seguir vamos a continuar con el análisis de algunas actividades más ahora ya presentes en el segundo bloque que sostiene todavía un análisis sobre fórmulas escritas de una forma semejante a la canónica ahora fíjense que el título dice lectura de información de la fórmula tipo canónica porque la relación con el gráfico porque lo que estamos pensando es en una en una estructura de la fórmula un poco más amplia que la canónica en donde se puede se pueden enojar ahí otras formas que también son posibles de atrapar bajo la misma mirada que la canónica por ejemplo acá la actividad una de las actividades de este de este bloque presenta estas cuatro fórmulas fíjense que trata de romper con un esquema único de presentación de la fórmula y va cambiando a veces el término independiente el término que está sin variables está al final a veces está al principio a veces lo que está dentro del paréntesis es una función lineal con pendiente uno y a veces no para decirlo de alguna manera que podamos esto habilitar a pensar otras formas pero que todas estas formas por eso las llamamos tipo canónica permiten una misma un mismo abordaje del que estamos pretendiendo todas estas expresiones permiten poder pensarse en términos de una generalización que es hay un término en donde está la variable x que está al cuadrado y otro término sin x con un valor independiente único y ahí habrá diversidades a veces el término cuadrático puede ser positivo a veces negativo a veces esos dos términos están sumados también ahí va a entrar un poco la mirada sobre la diferencia a lo mejor en tener este menos al principio de la función g que me dice que ese término es negativo me podría dar esa esa información sabiendo que todo lo que está elevado al cuadrado siempre va a dar positivo para cualquier valor que yo pruebe esto con las constantes exploraciones es una de las conclusiones a las que se pretende llegar con los estudiantes ese menos es bastante distinto al otro menos por ejemplo el de la función h que podría ser que lo que hace es restar esos dos términos poder encontrar relaciones entre esas dos formas de escritura y que los estudiantes puedan pasar de una a otra según lo que les resulte más fácil para poder leer información es uno de los objetivos también de esta sección una de las cosas que que nos parece que es importante que que podamos aclarar acá y que forma parte del título de este capítulo y que se va a ir desarrollando a lo largo de todas las actividades es que entendemos que perdón es que entendemos por lectura de información de una fórmula esta idea de que las expresiones algebraicas se puede leer información es muy potente si pensamos en cómo hacer un trabajo con los estudiantes donde las fórmulas se carguen de sentido donde no sea las letras números y operaciones no sea un conjunto de letras números y operaciones las expresiones y algo que haya que manipular solamente por resolver muchas veces tenemos esa situación de que a los estudiantes se les presenta una fórmula y antes que tengan una tarea o algo que hacer es la resuelvo con poco dominio de que las manipulaciones que van a venir de la mano de estas expresiones en el experto deberían venir guiadas de acuerdo a la tarea ¿no? bueno la voy a manipular de acuerdo a qué es lo que tenga que hacer y una posibilidad también de las expresiones es no manipularlas y tratar de pensarlas en su modificación tanto sea intramatemática o extramatemática tratar de obtener información sobre y algunas conclusiones algunas características que podría llegar a tener el conjunto de números que serían el resultado de esas fórmulas sin necesidad de la transformación de esa fórmula sin necesidad de la manipulación si una manipulación en donde yo la vaya reemplazando por números y vea que por ejemplo en la primera función la reemplazo por el número 4 o por el 0 el resultado va a ser el mismo y qué va a pasar si los números podría reemplazar y que el resultado me dé lo mismo y podría reemplazarlo por valores y que el resultado me dé menos 5 todo ese tipo de preguntas permiten un abordaje y una identificación de empezar a leer información un poco más global de esas fórmulas en términos de los resultados posibles y eso es algo que lo permite la fórmula de tipo canónica y que nos parece potente para establecer ese tipo de vínculos con el álgebra ¿no? es una buena oportunidad para establecer ese tipo de vínculos con el álgebra este bloque continúa con otros ejemplos de problemas en donde se le presenta a las fórmulas así tipo canónica y en donde se busca una mirada un poco general pero también con algunas cuestiones más particulares de la relación con el gráfico y ahí es donde hay algunas propuestas que empiezan a incorporar la computadora y cómo de una fórmula puedo empezar a probar valores para tratar de detectar cuál es el máximo y si voy a obtener la misma información de ese máximo o no cuando lo aborde con GeoGebra acá tuve que hacer un recorte así que dejé de lado las actividades con GeoGebra yo sé que a Rodo le va a doler pero es uno de los defensores del GeoGebra en el aula nosotros también pero bueno tuve que tratar de hacer un recorte pero me gustaba plantearlo me gustaba mencionarlo porque es un conjunto de actividades que siguen interactuando sobre la posibilidad de empezar a construir una mirada de lectura y información de estas fórmulas en vínculo con las características del gráfico el capítulo este cierra para darnos una idea un poco más general con una actividad de este estilo en donde se les presentan tres fórmulas y se les pide que traten de decidir cuál de estas gráficas corresponden con esa fórmula una de las cuestiones que me interesa pensar respecto de esta actividad es la posibilidad de unida y vuelta entre las dos representaciones entre los dos registros de representación porque por un lado podría estar la estrategia de resolución de los estudiantes de leer ya teniendo un recorrido empezar a leer información de esas fórmulas cuál sería el conjunto imagen para saber si las ramas van a ir por arriba o por abajo o empezar a detectar cuáles son las coordenadas del vértice pero también está la posibilidad de una vez detectado por ejemplo que en la función u el valor i igual a 1 es el máximo de esa función porque todos los valores del primer término van a ser negativos apoyados en esa propiedad de que lo que resulte del paréntesis y lo va al cuadrado siempre va a ser positivo entonces ese cuando yo a ese valor a esos valores le sume 1 el máximo que podía llegar a obtener del primer término que era 0 ahora se va a transformar en 1 o sea la primera fórmula tiene un máximo en 1 pero eso me deja vivas para decirlo de alguna manera dos gráficas posibles la 3 y la 5 y para poder decidir cuál de esas dos se ajusta mejor a esa esa fórmula ahora podría obtener información de la gráfica por ejemplo ver que intersecta con el eje X y con el eje Y en algunos valores que después voy a probar a la fórmula o sea hay una posibilidad de sostener estas decisiones de compatibilidad entre la fórmula y lo gráfico que permite ir tanto de lo gráfico a la fórmula como de la fórmula a lo gráfico y nosotros creemos que eso es una potencia de este tipo de actividades y proponemos justamente en algunos momentos donde nos metemos un poco con cómo podría llegar a ser una gestión de este tipo de problemas la idea de que el docente tenga claro si las estrategias de los estudiantes están siendo más del lado de la fórmula hacia el gráfico para proponerles en una instancia de discusión colectiva ver cómo determinadas características diferenciadoras de las gráficas se podrían ahora analizar en la fórmula o viceversa si las estrategias van de lo gráfico a la fórmula pedirles el camino inverso o sea que el docente tenga claro que ese camino de ida y vuelta se puede recorrer y que las relaciones que se construyen y se ponen en juego siendo de un lugar o yendo del otro son diferentes y que entonces son necesarias los dos caminos nos parece que da posibilidades para que pueda intervenir en el momento adecuado fomentando ese doble juego también veíamos que en este problema estaba la posibilidad de tratar de empezar a pensar entonces y proponerle a los estudiantes luego de quedarse con las gráficas correctas proponerles cómo podría llegar a ser la fórmula de aquellas gráficas que quedaron sin fórmula y eso también es un acercamiento a lo algebraico diferente construir una fórmula que sea compatible con una gráfica no es lo mismo que analizar qué gráfica es compatible con una fórmula la tarea y los conocimientos y las relaciones que los estudiantes deben poner en juego son muy distintas y acercarlos a este aspecto de la relación entre estos dos registros con todas sus variedades nos parece que justamente engorda y potencia el sentido que le van a poder atribuir por un lado tanto a lo algebraico como a la función cuadrática en general luego de este bloque empieza y se hace la entrada a otros tipos de fórmulas de formas de escribir esta fórmula el tercer bloque tiene como título el estudio de la función cuadrática a partir de otras formas de escribir la fórmula y es el primer momento en donde se despega un poco de la canónica no totalmente ya van a ver con el siguiente ejemplo que la canónica todavía sigue siendo un punto de apoyo pero empiezan a aparecer otras fórmulas y ahí se abre mucho el tipo de posibilidades que los estudiantes van a poder tener del vínculo de acceso a las a las fórmulas fíjense esta es una de las actividades nuevamente acá desde el enunciado ya se acerca tanto gráfico como fórmulas eso también va a ser interesante poder analizar en cada una de las actividades de qué modo se van presentando los datos a veces el dato viene dado a través de la fórmula a veces viene dado a través del gráfico a veces de los dos justamente ahí la coordinación entre los dos registros es la tarea central que se va a proponer y acá nuevamente fíjense las dos primeras fórmulas sobre las que ellos van a tener que analizar son ya conocidas o sea es un poco reinvertir algunas cosas que ya se trabajaron en los bloques anteriores y me interesaba esta actividad pensarla y proponer que hagamos un alto así tomo un poquito de agua también y no los abrumo con tanto palabrerío que uno ponga a analizar un poco la actividad después compartimos un poco me gustaría pensar en qué elementos no sé si ustedes ven bien la gráfica pero sería importante que la puedan ver en detalle porque justamente la idea es qué información ustedes creen que pueden llegar a sacar del gráfico para poder pensar en decidir que si cada una de esas fórmulas puede corresponder o no a esa gráfica piensen que la única información hasta ahora y el único conocimiento de las fórmulas cuadráticas que tienen son respecto de la f y de la g sobre el resto no saben su comportamiento no saben su relación no saben si realmente pueden ser fórmulas que correspondan con este tipo de gráfico así que es una actividad básicamente exploratoria la que se está proponiendo así que bueno si les parece hacemos un momento de pensarlo y después de unos minutos empezamos a compartir a ver qué se les ocurrió para cada una de esas fórmulas puedo hacer una intervención acá a mí me me gustaría saber si los profes cualquier duda que les haya quedado de tu consigna la puedan poner en el chat y reforzar esta idea de que en esta propuesta se ha comenzado a explorar características de la canónica entonces qué es lo que saben o lo que han visto o en qué se pueden apoyar los chicos tiene que ver con ese recorrido particular nosotros los profes nosotras nosotros solemos tener muy incorporado que se ha comenzado con la forma general y a veces salen cosas que están muy automatizadas así que quería reforzar eso y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta respecto de tu consigna Juan habilitar para que lo puedan pensar ¿Puede preguntar por el micrófono o por el chat prefiero? Dale, dale sí, mejor Hola mi nombre es Luciana y quería yo uso el documento que vos comentaste del que está en el Buenos Aires te quería preguntar si podemos comentar cuando los demás compartan un poco lo que pensaron es lo que ven en casa en los chicos a mí al menos me trae un montón de dudas A ver si entendí Luciana lo que decías es si podés traer tu experiencia sobre bueno esta actividad en particular tiene un un gemelo en ese en ese documento no es una actividad exactamente igual pero tiene un gemelo y sí, sí claramente estaría bueno que después de empezar a compartir lo que los profes pudieron ir pensando también empecemos a alojar qué dudas nos trae o qué complicaciones le vemos a este tipo de actividad sí no sé si era eso lo que bueno no sé si ya tienen algunas ideas de última seguimos pensándolo entre todos concretamente entonces era para cada una de estas fórmulas qué información ustedes creen que podrían disponer del gráfico para poder abordar esta tarea de decidir si es compatible o no con cada una de esas fórmulas con ese gráfico escribió Rita en el chat Juan hay tres profes que escribieron Rodo yo te dejo pero fíjate que Juan Rita y Cristian hay tres comentarios bueno Rita dice yo creo que lo primero que podrían ver que entre F y G que corresponde es F ya que el término cuadrático toma muchos valores negativos bien esto reponiendo un poco lo que ya venían haciendo del análisis de la de la canónica cuando voy a decir toma muchos valores negativos trato de incorporarte Rita si querés dialogar con nosotros ahí estás hablando de que pueden ver en la gráfica que tiene muchos valores negativos o que pueden ver en la fórmula que tiene muchos valores negativos o en las dos cosas o como te imaginaste eso hola dejo la cámara apagada porque tengo baja la conectividad dale dale si me parecía que se podía ver de cualquiera de los dos lugares por ahí algunos chicos mirarán primero la gráfica y otros mirarán primero la fórmula como justo la F y la G vienen de lo trabajado anteriormente son aquellas con las que van a poder estar un poco más familiarizados que con las restantes entonces si alguno analiza la fórmula podría verlo desde este lugar que al estar negativo todos los valores del paréntesis mejor dicho la mayoría de los valores de ese paréntesis van a hacer que cuando a 9 le reste esos valores salvo que sean hasta 9 va a dar todo el resultado negativo entonces ese análisis podría ser desde la fórmula y si es desde la gráfica otro podría utilizarla observando que desde el lugar de ellos por ahí quedó una curva que tiene valores por debajo del eje x y entonces ir viendo que en el caso de la g nunca ese por más que reemplacen por cualquier valor les va a dar ni siquiera cero porque con el 9 sumado a todo lo demás ya hace que que no pueda darle cero por ejemplo ¿no? Algunos de los análisis vinculando gráfica y fórmula y después también ya podrían empezar a meterse en el análisis de las otras que por ahí no eran tan conocidas hasta este momento de la propuesta de esta clase por ahí viendo que como la gráfica pasa por el 0 5 bueno empezar a ver en cuáles de las otras si reemplazan a la x por 0 les da 5 y ya ahí podría quedar descartada por ejemplo la M bien a ver un poquito Rita quiero reponer un poco ella había hecho primero sobre la f y la g una buena descripción de cómo podrían abordar un estudio de las dos fórmulas tratando de determinar qué parte para qué valores de x va a dar positivo o qué zonas van a tener positivo incluso detectar que la g no va a ser negativa nunca y que la f va a tener muchas zonas negativas y también un análisis visual un reconocimiento visual de la gráfica pensando en que para abajo esas ramas continúan siendo negativos y eso le daría mucho valor al negativo a mí me parece valioso esto que está diciendo Rita como modos de mirar cada uno de esos registros y sigo pensando también en proponerles a ustedes reflexionar sobre que eso que describió Rita incluso tiene dos caminos posibles o lo reconozco primero en el gráfico dos caminos así para ser estructurado pero sabiendo que eso potencia o habilita una interacción mucho más dinámica entre los dos registros pero para ser estructurado es o lo reconozco gráficamente y lo voy a ver en las fórmulas o al revés pero me parece que está bueno sostener una mirada sobre que ese vínculo que describió Rita tiene un montón de caminitos que se van entrecruzando de ida y vuelta y después Rita nos acercaba también la posibilidad de detectar por ejemplo en la gráfica ahí describió bien cuál era el camino dijo miro en la gráfica la intersección que para el 5 da 0 la intersección con el eje x y pruebo qué fórmula me da respeto a eso entonces pruebo con valores y a las que ya no me da que cuando la reemplazo por 5 me da 0 ya está esta está descartada a ver quería ver si había algún alguna propuesta más puede terminar Valeria decía puede terminar de la fórmula con la concavidad determinada del signo de la ordenada del origen el desplazamiento desplazamiento de las raíces decías a ver Valeria si quieres a lo mejor es eso antes de escribirlo en el chat o además de escribirlo en el chat si quieres incorporarse al diálogo no sé si Valeria tiene posibilidad de audio algunos tienen problemas de conectividad y con eso también están escribiendo sí ahí no estoy pudiendo acceder al chat entiendo entiendo que cuando habla de desplazamiento podría hacer el estudio ah perdón dale Marcela querés aportar algo ah bueno puedo acotar algo a ver dale dale a la h y a la i bueno dale y después retomamos lo que decía Valeria me analizaría el primer término menos x menos 4 por x o la otra x por x menos 4 veo que tiene que se hace 0 en el 0 y el 4 entonces a partir de esas raíces de 0 y 4 le subo 5 sumo 5 y me van a quedar los dos puntos me va a quedar el 0 5 y el 4 5 ¿verdad? y después me fijo cuál va a ser la h o la i porque las dos están iguales en ese punto las dos tienen el 0 4 y el 4 5 perdón el 0 5 y el 4 5 y a partir de ahí me fijo que la h puede tomar valores negativos por el primer término en el primer término pueden ser valores negativos bien grandes menos 100 supóngase sumo 5 va a quedar negativo entonces podría ser para abajo póncava hacia abajo o también podría ver si yo tengo que pasa por el 0 5 y el 4 5 me fijo el punto medio si sé que es simétrica me fijo que pasa en el 2 justo el punto medio ¿se entiende? ahí me parece que por ahí va mejor o sea vos ahí identificás dos valores de primero el primer término el primer término veo que las raíces son 0 y 4 a partir de ahí las subo 5 porque es más 5 entonces va a tener el 0 5 y el 4 5 ¿sí? y como sé que hay simetría no sé si se conoce que las funciones cuadráticas son simétricas puedo analizar qué pasa en el punto medio tendría que ser el 2 lo que sí o sea conocen es que acá pueden visualizar qué es simétrica o sea lo que ellos tienen que hacer es compatibilizar esas fórmulas con esta gráfica y esta gráfica como vos decís cumple que para el 0 y para el 4 la imagen es el 5 y ahí vos decías la función h y la i las dos la cumplen pero además vos decís lo que tiene que cumplir es que lo veo en la gráfica ahí que la imagen del 2 es el 9 entonces vos decís ahí o sea ahí ya fijate que hago el camino inverso vos dijiste primero me fijo en la h y en la i que ahí esos dos esos primeros términos me dan lo mismo si yo reemplazo por 0 o por 4 y cuánto me dan bueno me da 5 y después puedo hacer de la gráfica a la fórmula digo bueno para poder decidir si seguir analizándolas a ver si cumplen o no reemplazo por 2 reemplazo por 2 porque me tiene que dar 9 y ahí puedo quedarme con 1 y con la otra descartarla claro o sea que en el registro gráfico yo veo la simetría entonces a mí lo que me gustó es como que analizó los ceros sería de h en realidad de h no del primer primer término el primer término eso estuvo bueno analizar en donde se anula el primer término de una fórmula bien en línea con esto que está diciendo Marcela acá por ejemplo está lo que dice Karina que las fórmulas se pueden analizar de a pares está tomando también esta idea y poder ver que hay pares de fórmulas que tienen como la misma una estructura parecida y que se pueden tomar de a pares incluso que probando con determinados valores voy a obtener resultados en donde no me permite decidir como le pasó recién a a Marcela pero que con una segunda indagación sí se pueden descartar bien a ver retomamos eso que nos había quedado un poco pendiente sobre sobre lo que decía Valeria 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 estoy tratando de ayudo Juan dale voy leyendo para el chat para arriba Valeria había dicho podés determinar la fórmula con la concavidad determinás el signo de la ordenada al origen el desplazamiento las raíces ahí hay que ponerle alguna coma para saber exactamente cómo cómo juntar estas ideas que trazó Valeria que me parece que salió de la reunión pero no importa ok una de las cosas que el signo de la ordenada al origen acá uno lo podría tratar de detectar ¿no? reemplazando si entiendo lo que lo que nos propone Valeria reemplazando por cero en cada una de estas o sea no queda claro de antemano salvo en las funciones K y M que a lo mejor para nosotros que somos docentes ya vemos que ahí el término independiente es la ordenada al origen y que ahí uno le da 5 y otro le da 13 no sé por qué ella le decía en términos del signo de la ordenada pero para poder determinar cuál es la ordenada en cada una de esas fórmulas tengo que reemplazar por cero puede ser que en algunos casos me dé positivo y en otros casos me dé negativo y ya está la que da negativo lo puedo descartar directamente y lo del desplazamiento de las raíces no lo entendí muy bien pero no sé si tendrá que ver con esto que decía Rodo de primero analizar en las funciones h e i en términos de que el primer término podría ser una función en donde veo cuando da cero serían las raíces en la función que si después le sumo 5 es como un desplazamiento no sé si tendría que ver con eso y bueno y esto que proponían varios de proponer reemplazar por valores justamente en ese fino nos queríamos meter qué valores se podían determinar porque hay algunos valores que uno puede sacar de la gráfica y reemplazar en la fórmula y que nos parecía interesante ver cómo eso no agota la decisión o sea qué elementos podríamos llegar a tener para decir ah entonces por ejemplo la función salvo de la canónica que ya sí venían siendo estudiadas qué elementos tenemos para poder decidir cuál de estas corresponde o no porque la función k corresponde a esta a esta a esta gráfica más allá de que puedo probar con valores con cuántos valores podría probar cuál es la garantía hasta dónde debería probar para darme la garantía de que entonces es nos pasó con algunas que probamos con dos y no funcionaba y funcionaba perdón pero ya probando con un tercero sí ahí no entendí bien lo de lo de los valores simétricos querés con a ver Cristian querés este contarnos un poco se me corta por ahí la conexión pero bueno no entendí bien estoy pensando porque no agarré bien la consigna porque se me cortó estaban pensando pienso yo sobre lo que los alumnos podrían hacer al presentarles este problema entonces hay varias cuestiones que pueden ponerse en juego una es la que ustedes decían de reemplazar por valores la otra buscar equivalencia de fórmulas que podrían hacer los alumnos porque eso depende de cómo del tránsito que ellos tuvieron sobre la enseñanza del álgebra y de las expresiones algebraicas entonces puede aparecer si un alumno ve solamente un nivel donde reemplaza la variable y le da dos o tres resultados parecidos en varias fórmulas dice bueno sabe que la G la F de X o la G de X es una o la otra en función de lo que venía viendo entonces empieza a reemplazar por los valores a ver en cuál le da los mismos valores que le daban a que le está seguro y yo y después digo bueno sería bueno que algún alumno vea la simetría de la parábola eso hablaba de cuando ellos reemplacen los valores que no reemplacen por cualquier valor sino que reemplacen por valores simétricos porque ahí ya sería una de las propiedades de la cuadrática y ahí sería un avance no reemplazar por reemplazar sino reemplazar que si por ejemplo el vértice yo lo tenía en claro que es en el 2.9 bueno pienso que pasa si en X cuando sea 3 y cuando es 1 si los valores son las imágenes son iguales bueno no termina de resolver el problema pero bueno es un avance con respecto a los anteriores y bueno me parece central estas dos cosas que trae Cristian perdón Cristian que retomo primero la segunda y después voy a la primera esto de qué valores se pueden tomar de la gráfica para poder reemplazar en la fórmula y poner ahí el ojo en que se puede hacer esa exploración y se puede empezar a hacer ese reemplazo con no una exploración a ciegas sino utilizando relaciones que nosotros sabemos que las funciones cuadráticas contienen por ejemplo la simetría entonces puedo detectar valores simétricos y ver esos dos que me tendrían que dar un indicio de si como una garantía de que estoy cerca si hay una función que cumple eso bueno tiene varios porotos que le estoy poniendo esa fórmula para hacerlo de alguna manera pero que eso no alcanza me quedo con esto último que decía Cristian eso no alcanza porque por más que pruebe con valores no puedo saber y que está el recurso también de la transformación de esas expresiones justamente este problema está para motorizar eso no pensando en que es una herramienta que los estudiantes ya dispongan pero sí que es una herramienta o sea sí hay una idea de equivalencia de que si yo tengo dos fórmulas no en el terreno de lo cuadrático pero si yo tengo dos fórmulas que las transformo y me quedan la misma entonces esas dos fórmulas originales son equivalentes y que esa equivalencia que significa que entonces tienen los mismos resultados y yo los reemplazo por los mismos números eso es una idea muy potente que vamos a querer poner en juego acá no pensando en que los estudiantes disponen de ese conocimiento necesariamente y que lo van a hacer jugar de entrada pero sí que la exploración en un principio no a ciega sino con criterio y haciendo un y de vuelta entre lo gráfico y lo algebraico da muchas condiciones para quedarnos con una selección de fórmulas posibles y que lo único que nos va a llevar a la certeza final es cuando yo las pueda transformar y me doy cuenta que son equivalentes si van a tener herramientas para decidir que la F es correcta porque eso sí lo van a haber visto ya cuando se abordó la fórmula canónica entonces si yo transformo la F todas aquellas que puedan transformar y que sean exactamente igual a la F van a ser equivalentes a esa por lo tanto son fórmulas que también corresponden con esa gráfica ese va a ser como la conclusión de este ejercicio está bueno lo que trae Cristian dependiendo del trayecto que tengan los estudiantes en relación a esas transformaciones claramente si uno pensaba este problema en donde los estudiantes ya disponen y manipulan resuelven ecuaciones cuadráticas y están en ese posicionamiento probablemente la exploración numérica no les sea el primer camino corban de ahí directamente a la transformación entonces está bueno abrir eso de la relación entre qué es lo que saben para ver qué es lo que van a poner en juego por un lado y me permitió aclarar entonces que el escenario en el que estamos pensando es estudiantes en donde a partir de esta actividad van a empezar a poder y a poder poner en juego y entrar en en un manejo un poco más sólido de las transformaciones de estas fórmulas bueno sé que hay muchos comentarios más en el en el chat algunas que quedan como dudas y que quedan como como cosas a seguir pensando mejor las podemos tomar al final quería avanzar un poquito más en la propuesta así que si les parece las dejamos para el final vamos a avanzar en un bloque más este es en donde empiezan a jugarse les decía las distintas fórmulas y una de las cosas que acá me gustaría mencionar que es parte de no solamente de este momento de la este de la propuesta sino que está tenido en cuenta en varias instancias en cada uno de los bloques hay pensado momentos en donde vemos oportuno que el poblado docente realice una actividad de de revisión sería una actividad en donde nos permita tener un análisis de qué estamos aprendiendo a resolver estos problemas junto con los estudiantes qué relaciones se están poniendo en juego se están identificando esos momentos de esas actividades las podemos llamar como de una construcción momento de construcción o de relación entre la resolución de los problemas y la construcción colectiva de algunos elementos teóricos nos parece que acá va a venir oportuno porque es donde entra la función desarrollada y ahí es donde definimos que la función sobre la que estamos trabajando en la cuadrática pero que como les decía la idea es que forme parte de muchos otros momentos en esta propuesta entonces esa revisión del conjunto de actividades permitiría identificar estos asuntos que se fueron tratando en cada uno de ellos o en un conjunto de ellos otra de las cosas que nos parece importante hacer en esos momentos es recuperar las relaciones que se fueron construyendo y a lo mejor descontextualizarlas del problema particular o hacer un enunciado un poco más general de esas relaciones podrían llegar a ser algunas propiedades o características de la función que se podrían enunciar en términos de la fórmula o del gráfico y ahí pensar en esos dos tipos de enunciaciones para los estudiantes también podría llegar a ser un nuevo desafío la identificación de cómo se fueron resolviendo algunos problemas algunos ítems de esos de esos problemas que se fueron desarrollando y identificando y tratando de detectar técnicas particulares que se fueron poniendo en juego que pueden venir del lado de cómo se leían las fórmulas cómo hago para leer información de una fórmula o pueden venir del lado de cómo hago una relación entre lo que veo en el gráfico y lo que veo en la fórmula o pueden venir del lado de qué necesito transformar o cómo manipulo la fórmula tanto reemplazándola por números o como con transformaciones algebraicas para poder identificar esas relaciones esas técnicas que se van instalando que nos permitieron resolver los problemas se pueden ir enunciando visibilizarlas tratar de poner un poco de palabras y enunciarlas en el conjunto de la clase también porque creemos que todas esas estrategias permiten volver hacia esas cosas que son las que queremos que los estudiantes vayan aprendiendo y que estén disponibles para resolver los ejercicios que siguen que estén más a mano a veces algunas de estas cosas quedaron en problemas pasados y si nosotros queremos que se reinviertan bueno es necesario tener estas instancias de construcción y de relación de que de descontextualización de las cosas que fueron pasando en los problemas y en ese camino también la oportunidad de incorporar definiciones introducir nombres a que llamamos como vamos a llamar a la gráfica esa que es una parábola que es extremo que puede ser máximo o mínimo se llama vértice que a este tipo de fórmulas que a este tipo de fórmulas la vamos a llamar factorizada o aquella la vamos a llamar canónica que cuando las transformaciones de cualquier fórmula terminen o culminen con una expresión tipo la desarrollada con esos tres términos y esa descripción general entonces a todas las fórmulas que pase eso las vamos a llamar funciones cuadráticas bueno todos esos tipos de denunciaciones y de terminología que se va incorporando también va a ser como material necesario para para poder seguir avanzando y seguir construyendo primero acercándolos a los saberes formales que nosotros queremos que vaya adquiriendo pero a la vez también nos va a ir permitiendo construir un vocabulario compartido que haga más ágil también el avance en las actividades acá no sé si voy a poder seguir mucho más porque quería dejar un rato que sigamos compartiendo algo de las dudas y de las inquietudes que fueron surgiendo pero me gustaba avanzar un poco sobre uno de los aspectos centrales también de esta propuesta que es el desarrollo de algunas técnicas y con el abordaje de la desarrollada viene de la mano una necesidad de instalar determinadas técnicas de manipulación de las fórmulas un poco cuando entra la desarrollada y el análisis particular que vamos a hacer de este tipo de fórmulas ya podemos notar que los estudiantes tienen un bagaje unas relaciones construidas muy amplias respecto de lo que es una función cuadrática entonces la idea es abordar este tipo de fórmulas sabiendo que está todo eso detrás nos vamos a apoyar en todas esas relaciones previas para poder abordar esta nueva escritura y poder por ejemplo sacar información cuando viene en forma así desarrollada ¿cómo detecto valores que tengan la misma imagen? ¿cómo detecto cuál es el vértice? ¿cómo detecto esos elementos que yo sí podía detectar en las otras escrituras? ¿cómo sé cuáles son las raíces? bueno todo eso es lo que nos vamos a proponer en este tramo final de la propuesta sabiendo que los estudiantes no disponen todavía de la fórmula de Abascara o resolvente sino que el punto de llegada de este trayecto va a ser la construcción de esta fórmula la apropiación de esta fórmula como una herramienta para poder resolver fácilmente pero cuando lleguemos ahí vamos a ver recorrido como les decía muchas relaciones sobre cuadrática que se fueron jugando en las otras representaciones pensemos que lo que les vamos a proponer es un caminito que vaya por este lado un recorrido que vaya por este lado cuando uno tiene este tipo de funciones escritas en forma desarrollada vamos a tratar de transformarlas en las que veníamos llamando cuasi factorizadas yo no les había nombrado todavía este tipo de fórmulas habían aparecido en el problema ese que analizamos no son una fórmula un tipo de fórmula que suele vivir en la enseñanza pero nos parece muy potente porque visibiliza algunos elementos de la cuadrática que nosotros vemos importante cuál es así como el análisis que había hecho Rita de las fórmulas de ese primer de ese problema que analizamos juntos cuando yo reemplazo por algunos valores determinados a la X puedo encontrar cuáles son los dos valores de X que tienen como imagen al C el valor C lo reemplazo por cero sería mirándolo así en general y cuando lo reemplazo por menos B sobre A sería cuando yo reemplazo a la X por esos dos valores obviamente pensado en cada situación particular sería más directo así como lo hizo Rita obtengo dos valores que tienen como imagen al C y eso usando la simetría permite entonces empezar a conocer elementos de la cuadrática de esta fórmula que está dado de una manera compleja entonces la relación de simetría va a jugar un papel muy importante lo voy a tener que poner en juego para poder saber más de esa función y eso me va a permitir identificar el vértice saber cuáles son dos valores que tienen la misma imagen me deja muy cerquita de poder saber cuál es el vértice fíjense que este recorrido que estamos pensando sin la fórmula de Bascara sin la fórmula que me permite saber cuál es la coordenada del vértice en muchos recorridos se le presenta a los estudiantes que a lo mejor lo utilizan sin saber por qué esa fórmula da esa información porque esa fórmula te da la información de que el resultado es el X del vértice bueno este trayecto que estamos pensando le daría sentido a muchos de los elementos de la construcción de las relaciones de la función cuadrática que se fueron construyendo para poder abordar esa compleja fórmula y encontrar el vértice de una desarrollada sin la necesidad de la memorización sin sentido porque cuando uno construye y utiliza técnicas por más que sean mecánicas pero habiéndolas apropiado con sentido puede recuperar ese sentido en algunos momentos nos parece entonces la potencia la complejidad en el trabajo por supuesto lo reconocemos que este recorrido plantea unos desafíos porque les propone a los estudiantes básicamente ir construyendo relaciones hacer matemática a medida que van avanzando en el abordaje de la función cuadrática y le da entonces una fortaleza al trabajo sobre lo algebraico que por un lado deja de lado las fórmulas así aplicadas sin mucha conciencia de por qué realmente me dan la información necesaria necesaria este problema que les quería compartir acá intenta poder hacer ese recorridito en donde una de las técnicas que yo voy a necesitar que pueda vivir y que esté disponible y que esté que sea dominada por los estudiantes es el factor común entonces entonces este problema apunta un poco a la emergencia de esa técnica y a la un poco la oportunidad para que el docente abra a la explicitación de esta técnica y la ventaja que tiene para poder saber más de la función fíjense que el primer ítem en el ítem A la idea de equivalencia se les propone poder decidir si esas fórmulas son equivalentes o no o sea si corresponden a la misma función y acá la idea es que se pueda transformar creemos que un camino directo podría llegar a ser transformar la función g en la f haciendo la distributiva pero eso es una oportunidad para también el docente puede establecer la reversibilidad de esa técnica y que hay una equivalencia también que yo podría si dispongo de la función f y no de la g podría transformarla y obtener cuál sería la expresión y que me informa esa nueva expresión me informa en el caso de la g que el 0 y el menos 1 son las raíces de esa función cosa que a lo mejor en la función f es más difícil de ver entonces la potencia la reversibilidad por un lado de esa técnica y la potencia de tenerlo escrito de una manera porque puedo ver algo que de la otra manera no lo puedo ver es un poco lo que motoriza esta apelar a esta técnica del factor común y continúa con el B y con el C ahí también motorizado ya no por la equivalencia sino por tratar de proponerles a los estudiantes una transformación que muestre o que de la que se pueda leer ahí vemos claramente como ese leer tiene que tener toda una construcción compartida dentro del aula que significa que de una fórmula toda la propuesta va un poco anclada a darle sentido a que eso después pueda formar parte de un enunciado y ahí el factor común de los términos con X entonces es un primer paso para esa transformación y para poder ahí empezar a usar las relaciones de simetría las relaciones de cómo la simetría y teniendo dos valores que tengan la misma imagen me permiten obtener el X del vértice entonces el caminito lo voy a tratar de volver a repetir y continuar sería este como primer camino después utilizando la idea de simetría y de identificación del vértice poder proponerles una vez teniendo el vértice construir la fórmula canónica esto es una una tarea también que que tiene sus conflictos con algunos elementos construir una fórmula que sea equivalente a la que yo tengo dada pero escrita en otra en otra forma es uno uno de los desafíos pero nos deja la puerta de entonces poder despejar y esa fórmula si la puedo resolver con una ecuación y buscar la primagen del cero para poder obtener las raíces entonces llegué a que la fórmula resolvente llego a obtener las raíces sin la desarrollada aún pongo en juego muchos conocimientos de cuadrática en el medio los pongo en funcionamiento paso por distintas ideas de equivalencia paso por las relaciones de simetría paso por las construcciones de fórmula paso por la resolución de ecuaciones la manipulación algebraica que se pone en juego acá es desafiante justamente esto está pensado para que sea este el escenario en donde se vayan desarrollando todas estas técnicas algebraicas a partir de la necesidad de saber más de la función incluso después el último apartado del libro hace este recorrido en forma general y da una manera de cómo poder sosteniendo la traza de cada una de estas operaciones llegar a la fórmula resolvente que se podría hacer con los estudiantes o no después eso cada docente podrá podrá verlo decidirlo en su aula de acuerdo a sus intenciones pero es un camino posible es un camino en donde el sentido de lo algebraico está puesto en escena todo el tiempo y cómo construir una relación en donde voy a desarrollar técnica en donde voy a desarrollar manipulación de las expresiones pero en vínculo con otras representaciones y con las relaciones de las funciones me gustaría el último capítulo es lo que le decía acá que habla de esto un poco de la construcción de la fórmula de Abascara a partir de este desarrollo de la canónica pero para terminar me gustaría compartirles una de las frases que que cierra también este libro y que me parece que recupera un poco cuál es el objetivo y cuál es el posicionamiento respecto de la enseñanza que guía un poco esta propuesta dice las distintas escrituras de la fórmula de una función cuadrática que se abordaron en los diferentes problemas y su puesta en relación con las características del gráfico cartesiano permitieron desplegar estrategias de lectura de información de la fórmula propiciando una coordinación entre ambas representaciones de las funciones además el estudio de las ecuaciones de segundo grado que se propuso se estructura a partir del trabajo con las funciones cuadráticas por ende las técnicas de transformación de las expresiones y la resolución de esas ecuaciones toman un sentido que no se agota en la aplicación de reglas sostenemos sostenemos que este abordaje de las funciones cuadráticas se soporta en una idea central de nuestra concepción de enseñanza que es mientras se avanza en la comprensión y aprendizaje de los objetos sus propiedades y relaciones los y las estudiantes se sumergen en un tipo de actividad que les permite incorporar algunos rasgos esenciales de los modos de producir matemáticas y eso nos parece irrenunciable que desde el lado de la enseñanza tengamos intentemos todo el tiempo ponerlos a los estudiantes como productores de la matemática es lo que los va a acercar a la verdadera disciplina bueno dejo acá para dejar también un espacio a consultas gracias y bueno si les parece vamos retomando algunas cosas que quedaron en el chat y otras que quieran ir consultando y dialogando ahí dice Rita si le compartís el powerpoint Juan si lo si por supuesto les digo así rapidito así frente a todo sin preparación que el otro día hubo algunos profes que lo hicieron fue crear un drive en el momento de la charla y compartir el link al drive acá en el chat hay una parte de la organización que todavía no terminó de cerrar el círculo y otros profes han pedido si podíamos compartir la grabación y yo en este momento no tengo respuesta sé que se está grabando pero no tengo respuesta respecto a cómo vamos a hacer para compartirlo pero si les parece y estoy todo en vivo haciendo estas consultas tal vez se pueda poner el mail del equipo de mate sec yo no estoy en condición de escribirlo pero si alguno de ustedes lo puede poner sin errores tal vez los profes interesados nos puedan escribir solo como para asegurarnos que todos los que quieran llegar a la grabación lo consigan más allá de que a lo mejor después vaya a ser más fácil lo digo como un segundo recurso ahí está Valeria por suerte lo escribió así que los profes pueden tomar nota de esto perdón la interrupción Juan pero quería asegurarme que algunos profes están necesitando salir de aquí y mirá ya Rodo ah Rodo está compartiendo el link del documento de la Pampa bien creo que vamos saldando deudas la miro a Karina porque ella va a decir que no que todavía no compartimos el PowerPoint pero bueno también cumpliremos con eso seguramente habilitamos entonces a si algunos profes quieren elaborar alguna pregunta hacer algún comentario sobre esto yo retomo que al principio de la charla alguna profe dijo se preguntaba por cuál era el tiempo para desarrollar esta propuesta una pregunta que no me gustaría dejar afuera que transita mucho en todos nuestros intercambios con docentes y me parece que tanto Juan como Rodo como Vale tienen muchas respuestas para dar sí y seguramente muchos profes de acá pueden aportar claramente es un tema que nos preocupa a todos los docentes cuando tenemos que compatibilizar una demanda de terminar un programa en una escuela sabiendo que es importante se espera que los estudiantes adquieran determinados conocimientos en un determinado año creo que también muchos docentes coincidimos en que terminar el programa no necesariamente significa en que los estudiantes hayan adquirido todos esos conocimientos y en ese en esa tensión un poco me parece que es donde cada uno de los docentes podría empezar a pensar qué cosas realmente producen podemos intentar y que produzcan un conocimiento un poco más sólido en los estudiantes o fácil de recuperar o posibles de recuperar qué cosas realmente los acerca a los estudiantes a lo que decíamos antes de hacer matemática cuáles cosas los aleja qué cosas qué prácticas que a lo mejor sostenemos en el aula no necesariamente los está acercando esta idea de proponerles un espacio de hacer matemática entonces si bien no tengo una respuesta de cómo poder hacer para que el tiempo alcance para todo esto si la idea es que cada uno se pueda poner a pensar qué cosas puede hacer en el aula que no quiere renunciar y a lo mejor en un tema lo podría ir incorporando en un primer año cambiar las prácticas que uno hace de un día para el otro tampoco es algo que sea sencillo de hacer no sea que sea posible de hacer lo sencillo entonces la experiencia propia la experiencia de muchos docentes con los que fuimos interactuando e interactuamos en cada año nos nos acercan elementos para poder decir que hay espacios para que cada docente pueda ir trazando su tránsito entre lo que nos exigen y solamente hacer lo que nos exige de un currículum y lo que realmente queremos proponerle a los estudiantes como forma de trabajo y como sabiendo que eso es difícil ¿no? y bueno y ahí no sé si puedo dar mucha más certeza pero sí puedo recurrir a lo mejor a otros profes que cuenten un poco cómo lo piensan ellos a ver Luciana 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 no perdón no sé cambiar es Luciana no sé cómo se cambia el nombre ahí hola qué tal capaz lo ayude a Juan y no sé no me acuerdo el nombre de la profe que preguntó yo me llega mucho tiempo hacer la secuencia pero encuentro que la propuesta trae cosas que otras propuestas que tengo a mano no me traen entonces como que uno elige como decía Juan uno también lo va viendo porque con diferentes grupos pasan diferentes cosas ¿no? entonces vos un año ves que capaz los mismos chicos hicieron este silencio perdón y si uno prueba varios veces como que le pierde un poco el miedo a hacer esto que es un poco diferente a lo que quizás uno aprendió cuando fue al colegio entonces nada para mí está bueno probar y después ver quizás hay otro tema que lo das más cortito y vas más a lo puntual vuelven a surgir estas cosas en fin reditúa digo entonces capaz es mejor o uno piensa más en la calidad que en la cantidad de lo que está de los temas que está dando ¿no? No sé si algún otro profe quiere compartir también si hace algo de esto o le tienta que inquietudes le genera ¿puedo contar? ¿habló? ¿escuchá? ¿cómo estás? ¿puedo contar un poquito de mi experiencia? la secuencia esa a mí me encanta la trabajo siempre en secundaria obviamente siempre hago un recorte y también también decidí hace un par de años como tengo primer año en formación de profesorado en matemática y estoy en la materia de introducción dar los contenidos de introducción que son un poco los contenidos de la secundaria pero trabajarlos de una manera mucho más profunda y obviamente con un enfoque más en desde la enseñanza digamos más allá del contenido en sí bueno ahí tengo la oportunidad de dar todo entonces me parece que por ahí en algún momento determinado tema te lleva mucho tiempo pero es tan productivo ese tiempo que después en otros temas te lo facilita por ejemplo no sé estudiar este tipo de funciones a partir de la canónica o entenderla cuadrática como un producto de dos rectas y después ir entendiendo las polinómicas también de ese modo o la homográfica como la división de rectas es como que es una manera de analizar que me parece que por ahí en un momento te lleva un montón de tiempo pero después es súper productivo para otro tipo de estudios también relacionados con funciones ¿no? en la escuela bueno tendrías que tener la suerte quizás de tener dos años consecutivos como para poder o tener una buena coordinación con tus compañeros y que más o menos vayan por el mismo camino pero ahí esto que dice Eugenia es muy recurrente que función cuadrática no se agote en un año entonces se pueda dar en cuarto y en quinto bueno depende del distrito y eso afloja un poco descomprime que no se sature un poco con tanta porque si no tendría que estar tres meses trabajando con esta propuesta y bueno para que no pase eso puedes fragmentar y dar una parte en un año otra parte en el otro y como dice Eugenia mejor poder coordinar con otro docente o si uno tiene la suerte de tener los dos años seguidos puede estar a cargo de uno si agrego la importancia que dice Eugenia de la articulación entre docentes porque este trabajo de lectura de fórmulas se puede hacer en la exponencial porque una exponencial si le sumo un número es mayor a tres o a la función raíz cuadrada o a las trigonométricas también que el seno está entre uno y uno entonces si le agrego un número ese número el trabajo de la lectura de fórmulas no se agota en la cuadrática solamente es eso de todo el tiempo hacer hincapié en el quizás en esto del sentido de la expresión lo que te dice la información que te da que sí que no sea simplemente para cuadrática de hecho yo también a veces en un momento tenía tercero que empezaba con función lineal y también por ahí hacía cosas raras con la función lineal pero más que nada para para el tema de esto del sentido de la expresión algebraica y lo que decía Rodolfo de trigonométricas también que la lectura de fórmulas trascienda la cuadrática totalmente sí yo los volví tengo sexto el último año que trabajo funciones trigonométricas y trabajo tanto esto de del gráfico al álgebra todo el tiempo de manera conjunta y bueno junto con el GeoGebra y todo eso que han llegado a resolver un montón de problemas en pruebas en donde no hacían ni una tabla o sea agarran y decían bueno yo sé que esto es así con tal desplazamiento y tal coeficiente me va a hacer más amplia la frecuencia más corta o sea a partir de estudio de comportamiento no pero bueno es un modo de trabajo que sí estaría buenísimo que que sea que haya coherencia entre todos los profes del departamento por lo menos sería el ideal es difícil ¿puedo meter una cuchara? pero hay que ir como misionando ¿viste? Hago un comentario pequeñito agarrado de lo que acaba de decir GeoGe y de lo que dijo Rodo Rodo dijo la lectura de información no se limita a cuadrática está en otras funciones y con esto que acaba de decir GeoGe podríamos dar un paso más y decir y además la lectura de información puede ir adquiriendo niveles de profundidad que tengan que ver con las familias de funciones que se van visitando y con las propias habilidades que se entrelazan entre el algebraico y lo gráfico y esta cuestión de la lectura de información me tenté perdón está bueno está muy bien porque por ejemplo la entrada del estudio de no sé de las funciones en donde aparece un límite generan desafíos totalmente nuevos para pensar en la relación de lectura e información de una fórmula y la gráfica y eso es todo un escenario novedoso que también se puede sostener en este tipo de habilidades de los estudiantes pero que claramente es una profundización de lo que ocurre en la cuadrática bien no sé si tenemos alguna cuestión más algunos ya se tienen que despedir se van despidiendo por hecho Luciana antes había hecho una pregunta si la querés reformular o la dejamos pasar creo que da para un rato pero por ahí vale ya no me acuerdan pregunto tantas cosas que no me acuerdo cuál era no pero era el tema que me parece interesante es bien bien concreto de una parte de la secuencia que estuvieron discutiendo y es esto de cuando qué pasa con la polinómica me parece que a ver si era esto que apuntaba un poco que en un momento había dicho habíamos hablado de que prueban con lo numérico midiendo el gráfico prueban en la fórmula alguien dijo bueno podés hacer fijarte lo del ordenado el origen pero hay una que cumple ser el gráfico y otra no y lo que les pasa es que prueban con una cantidad de veces les coincide que muchos puntos pertenecen o sea verifican pero lo que no termina de cerrarles y les queda y queda un poco abierto y yo me pregunto siempre hasta dónde llegar con eso es con cuántos es válido no porque no llegamos nunca a discutir para mí estaría bueno estaría bueno pensar por ejemplo bueno cuántas parábolas pueden pasar por un punto cuántas parábolas pueden pasar por dos pero desde desde lo gráfico digamos como para tener una idea de que bueno con un punto que probé no no va a alcanzar y bueno yo luego a veces con geogebra para que vean que si tratan de acomodar cuando tratan de acomodar en tres y alguno que no pertenece no pueden en cambio en los que probaron pueden pero no se convencen es como que se sale un poco de la argumentación más matemática de la que vienen practicando de que es argumentar y que el argumento cierre que todos entienden que ese error y no porque la de la prueba y error está como medio permitida para experimentar pero después uno cierra con algo más un poco desde desde la propuesta juega con un poco con eso en el sentido de que cuando se abre la incorporación de muchas fórmulas no está construido cuántos puntos determinan una parábola en cuántos puntos van a determinar una función por lo tanto el recurso que va a quedar ahí es y lo que te va a garantizar es que las fórmulas sean equivalentes en ese momento después hay otro tema que es cómo puedo trabajar este conocimiento de que con tres puntos queda determinada una parábola o con el vértice y un punto más que eso no está desarrollado en particular en la secuencia en algún momento está cerca del momento en donde se construyen fórmulas nosotros acá no vimos ejercicios de ese estilo pero al presentarle a los estudiantes distintos ítems en donde construye una fórmula que pase por tal punto y por tal punto cuántas hay por tal punto y por tal punto y ahora cuántas hay bueno ese problema aborda un poco esa problemática de entonces cuando tengo tres puntos todos llegamos a la misma es la única entonces eso es un valor suficiente no lo borramos del punto del sistema de ecuaciones y ver que son que es un sistema compatible determinado no está desde ese lado pero sí me parecía bueno como y también analizar esto de cómo en algún momento nos conviene que ese tema todavía no esté resuelto para proponernos un trabajo de transformación de las expresiones y ahí es un trabajo que es el que te garantiza la equivalencia y que es una excusa para que practiquen álgebra ¿no? para que practiquen un poco de la manipulación de esas expresiones que si tuviesen eso disponible no tenemos eso como motor ¿no? para la transformación perfecto perfecto gracias no de nada bueno nos quedan solo dos minutos así que podemos ir cerrando algunos profes ya han salido muchos han dejado saludos han agradecido tu presentación Juan el acompañamiento de Rodo el compartir los materiales a mí me gustaría en nombre de Onipe agradecerles a todos y a todas la participación tan respetuosa las preguntas los comentarios el sabernos juntos en esta en este interés por llevar una secuencia o un conjunto de actividades que resulten potentes en el aula y que le permitan a los y a las estudiantes vivir la producción matemática gracias a todos y que tengan un buen fin de semana recuerden que todavía mañana hay un par de charlas más no se las pierdan y quedamos abiertos a inquietudes de nuevo gracias Juan y Ron y podemos aplaudirlos bueno muchas gracias a todos y todas me alegra también agrego me alegra ver y reencontrarme con algunas caritas conocidas y bueno espero que podamos volvernos a ver pronto un poco